Hey, 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 pero que artista eres tú, hey, que bendito artista eres tú. Tú sabes, cuando yo te dije, oye, suéltame la tarifa porque yo voy a aprender. Viste cómo estaba ese público huerto loco contigo. No, y lo bueno, tú sabes, porque yo ya como tengo mi tiempo, ya tú sabes lo que es el ámbito de la música. La gente sabe que cuando subes a la cabicio, eso aprendes. Por eso te tengo amarrado con tu contrato, porque es que tú sabes, porque yo no quiero que te me quiten, ahora cobrás. Tú mataste la tarima, ahora cobrás. Vamos a dar. No debe ser. Cobrás. Vamos a ir. Para usted, manager, manager. Todo artista que trabaja, tiene que cobrar. Tiene que cobrar. Y tú viste cómo encendimos esa discoteca. Se me puse lo mismo. Tú viste cómo prendimos la discoteca ahí. Cuando subes a la cabicio, todo el mundo tiene que recoger. Es una discoteca que subió a la cabicio que recoja tu almirón. No digas, le llegaste. No digas que prendimos la discoteca porque me vas a pensar que le pegamos fuego a una mano. Son codios callejeros. Ya, 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 ya. Vamos, vamos, cobramos, cobramos. Que tú te ganaste tu cuarto, tú te ganaste tu cuarto. Vamos a darle ahí. Los tuyos, que hay 20. Son 20. ¿Cómo tienes? Ni va a poner. Comenzando tu carrera. Ni va a poner ni está coñando 20 mil locos por fieta. Tómalo tuyo, tómalo tuyo. Y hará cabicio, mira cómo estoy yo. Ahí tienes. Una de las grandes para ti. Doscientos hay ahí. Doscientos para ti. Veinte, veinte. Comenzando tu vale 20. Oye, es una vaina de 10. Hey, man, hey, vaca. Manager, manager. Hey, güey, güey. Dime. Está bien toda la vaina. Tú eres manager. Tú has sido un versionista. Tú has metido la vaina. El que hace los afiches, que promocionan los discos, el que gasta gasolina, soy yo. Sí, pero fueron 20 mil pesos. Tú me estás dando doscientos pesos, loco. Son doscientos pesos de veinte mil pesos. Y quien suda los cocos en tarima soy yo. Pero tú no promocionas discos. Pero la gente sabe quién eres tú. La gente sabe quién eres Aracabicio. Hermano, ¿dónde tú estabas metiendo? ¿Dónde tú estabas metiendo? Allá del callejón ese. Yo te saqué de ahí. Y corta, porque el cantante soy yo. Tú tienes que resolverme y pagarme como artista. Hermano, hermano, usted y yo tenemos un contrato. Tú no es de boca. Yo no trabajo, lo loco. Sí, pero... Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Güey, güey, güey. No me le pongas la mano a los sonidos. No me le pongas la mano a los sonidos. Tú. Tú no estás viendo que por el público todavía me están boceando. Yo así hablo. Oye, de noventa te tocan doscientos. ¿Qué doscientos? Tú firmaste un contrato con mí. Tú firmaste un contrato con mí. Tú me estás hablando, loco. Ay, perdón, 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 salud. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Yo estaba boceado en el barrio. Mire, ¿quién es usted? Abogado, señor. ¿Viste? ¡Guau, guau, guau! Sí, sí, sí. Ya tengo quien me proteja, mire. ¡Almadre! ¿Qué es lo que está pasando? Oye, es que lo que es, abogado. Mira, monstruo, mira. Yo firmé un contrato. Yo me llamo Jaracabicio. Jaracabicio. Sí, yo soy rapero. Yo soy rapero. Yo tengo una producción de Dembow. Tengo temas. Entonces, yo firmé un contrato con este asqueroso que está aquí por siete años. ¿Con tu manager? ¿Con tu manager? El manager es que siete años el contrato. ¿Con cuántos años? Siete años. Hacemos la fiesta a 20,000 pesos y él me da 200. ¿200 pesos? Nada más, nada más en Blin Blin tengo yo 400 pesos. Pero, perdón, perdón, me hablo mí ahora. El que hace afiche soy yo. El que riega los discos soy yo. Y la gente va a ver maldito afiche. ¿Pero quién es el artista? El que le dio los 300 pesos a los foques porque lo sube a su plataforma fui yo. Pero, 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 pero el artista ¿quién es? ¿Quién es que anda agarrando a los foques? ¡Pues soy yo! El artista. Mientras él duerme, yo trabajo. Ok, ¿qué tiempo le queda ese contrato? Ya me quedan dos años. ¿Dos años? ¿Me puede permitir? Calcule dos años a 200 pesos por noche. ¿A 200 por noche? ¿Cuántos bailes usted está haciendo el mes? Estamos haciendo hasta cuatro. Hasta cuatro. Ok, son 800 pesos mensuales, 16,000 pesos a los dos años. Déjenme ver el contrato. Míralo ahí. Permítame. ¿Míralo ahí? ¡Está amarrado! ¡Está amarrado! Amarrado no, yo soy su representante. Tranquilo hermano, vamos a verlo. ¡Está amarrado! Déjenme ver entre las partes. ¿El nombre suyo cuál es? Aquí está, ok, es el primero. Este rapaz, que se debe de ser... Alfredo Tiburcio Pacheco. Se denominará el manager. Y el apellido suyo real, ¿cuál es? Alburquerque. ¿Alburquerque? Sí, Alburquerque. Alburquerque, eh... Aquí hay un fallo. Aquí hay un fallo, mi hermano. ¿Los 200 están de malo? No, 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 porque usted ha encontrado suya, porque alburquerque es como ve larga. Aquí está con V, alburquerque, ¿qué dice? Ya, le lo dije a Coquitá, pero lo dije a Coquitá, que no me hicieras el documento. Pues lo hizo Coquitá, lo hizo Marmero, lo dije a Coquitá, que usted no sabía fiaba. ¿Cuál es la V? La V, la larga. Ah, la de Rabí, ok. La de Rabí, ok. O sea, yo creo... O sea, si hay una letra mala, ese contrato no vale. No tiene validez, porque usted, usted, ¿alburquerque es con V? ¿Alburquerque es con V? No, pues no, pues ese no es usted, entonces. ¿Ese no es usted? ¿No le queda? ¿Le queda en 12 años, oye? ¿Alburquerque es con V no soy yo? No le queda nada. ¿Alburquerque es con V no soy yo? No, pero... Después, yo me comunico con usted para que hablemos, ¿de acuerdo? Tranquilo, por ahora mismo, libre. No tiene ninguna validez. Libre soy. Libre. ¿Le queda en 12 años? No, 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 no le queda nada. Usted está libre, hermano mío. No tiene ninguna validez. Oye, yo lo voy a hacer. ¡Uh! ¡Nieca! ¡Nieca pa' ti, pa' los 10 años que me quedan. Jara camisa, jara camisa. No, ningún jara camisa. Olvídese de esa vaina, porque yo con usted no sigo negociando. Ya, soy un artista independiente. Hermano, ¿y esa basura que usted está tirando en el piso? No, 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 no es basura, no es basura. No es el contrato que yo tenía con el abusador este, entonces acabo de romperlo porque no llegamos a un acuerdo. ¿Contrato? ¿Contrato de qué tú eres? ¿Tú eres cantante? Artístico. Artístico. Ah, y tú también, a ti también. Yo soy... Ah, tú eres el artista de él? Era. Era yo, yo soy el artista de él, yo soy el rapero, yo soy el cantador musical urbano. Ah, no, pero espérate, mira, lo que pasa es que yo estoy contratando. Se te lo alquilo. Yo estoy contratando jóvenes nuevos valores urbanos. Entonces, aquí tengo. ¿Tú estamos buscando valores? Urbanos, sí, yo no me está vicio. Entonces, aquí yo tengo tres. Yo tengo tres, me hace falta uno. ¿Soy yo? soy yo jara cabicio como usted ya ahí jara cabicio viste como cayó del cielo el ladrón que tu eres por 7 años 7 años ya ya firmate ya firmé ahí para que tu veas que no es como tu estabas diciendo ladronazo jara cabicio como yo jara cabicio en la casa esta noche tocamos el volcarrezo ya tu sabes pero tu no esta escuchando que yo acabo de firmar con el y yo no esta ahí contigo no esta conmigo pero si firmate con el socio mio nos vemos de noche o al carrito y no hay cena y no hay cena y no hay cena